Ahora pa' donde le damos que quiero seguir la borrachera Vamos para mi cantón que al cabo aquí cerquita nos queda Cuantas botellas traemos que estas ya se están terminando No te me agüentes compita que todavía nos quedan pa' rato Llegamos, pasamos trocas y los compás todos se bajaron Acuérdense mi compadre que venimos todos enferrados Unos llegan absorbiendo y muchos otros llegan tomando Yo después de un bajuelazo que se me baja hasta lo borracho Un bomba que se acelera y que saca de la cajuela un cuerno Y que nos encantaría y todito lo descargó en el suelo Y acaso está amaneciendo pero no nos damos por vencidos La parra está que no acaba ya que traemos de lo prohibido ¡Porque esto del norte compita!